Y familia de Mundo Now, soy Jorge Lozano H. Y como siempre estoy encantado y emocionado de platicar con ustedes porque siempre tiene las mejores preguntas, amigos. Qué gusto estar conectado con ustedes. Muchas gracias por el espacio. Uy, qué buena pregunta, amigos. Qué buena pregunta porque cuando llega el calorcito a las ciudades, también llegan las oportunidades para los romances, amigos. Yo creo que el frío a veces nos lleva a guardarnos y a veces nos guardamos con la persona correcta y a veces nos guardamos con la persona equivocada. Y hay gente que viene saliendo de las épocas de frío con cada historia de mal amor, cada cucaracho. Y en esta temporada de calorcito ya te mereces buen muchacho, mamacita, papacito. Y si la hormona ya se está calentando, fíjate, te voy a dar consejos específicos. Número uno, actividades recreativas te ayudan a conectar con gente. Fíjate, hay mucha gente que me está escuchando el día de hoy que le gustan las actividades tipo outdoors, los deportes, el salir a hacer. Ahí es donde a veces te puedes encontrar con prospectos interesantes. La pregunta es, ¿qué prospectos? Y yo le digo a muchas y muchos, ¿quieres mejorar tus posibilidades? Descárgate una aplicación de citas, mamacita, papacito. Una aplicación como Chispa, que es la aplicación más popular para solteras y solteros latinos en los Estados Unidos. Porque a estas alturas del partido, usted ya no se la puede andar jugando. Usted tiene que tener a sus prospectos bien escogidos que puedas luego hacer match. Y si esa persona realmente te atrae, puedas ir a hacer actividades al aire libre y aprovechar este calorcito. Pero lo más importante es, saliendo de estos inviernos, dejar atrás lo que nos hizo daño para que lo bueno pueda alcanzarnos. Y esa es, fíjate, la temporada de verano es la mejor excusa. Yo les voy a decir por qué. La gran barrera que muchas personas tienen para acercarse a una persona atractiva, a alguien que les llame la atención o a alguien a quien quieren conocer, es que no encuentran la excusa para abrir una conversación. Eso es lo más difícil cuando se trata de conocer a alguien. Yo te digo, cuando tú contactes a alguien, cuando tú hagas match con alguien por chispa, yo creo que la temporada de calor te da la excusa perfecta para abrir esa conversación. Esa pregunta de qué vas a hacer este fin de semana, qué hay bueno para hacer en esta época de calor. Oye, los antojos. Fíjate, en esta época de calor, los antojos se prestan mucho. El antojo a salir a tomar algo, el antojo a algo fresco. Pero juega con el antojo a tu favor. Úsalo como una excusa para sacar a la gente de su casa y te garantizo que vas a llevar esos encuentros que tienes en chispa al mundo, al mundo físico, a conocer a alguien cara a cara. Y yo lo he visto. Yo lo he visto. Gran porcentaje de las personas que se conocen en chispa, que se conocen en una aplicación de citas y luego se conocen en persona. Habiendo tenido estas conversaciones previas. Uy, eso mejora totalmente la convivencia en persona porque ya le conoces lo bueno, lo malo y lo feo. Como siempre le digo a muchas, mamacita, quédate con quien te quiera por dentro y por fiera. Sí. Y vámonos. El gran problema que mucha gente tiene para encontrar el amor, sobre todo en esta época de verano, es que se la vive comparándose con los demás. Vives viendo cómo hay gente de vacaciones con sus amores, con sus romances y tú más olvidada que comercial de YouTube. Quizá a ti no te llega nada. Como siempre digo, el único que te está marque y marque es el elástico del calzón, mamacita. Nadie se acuerda de ti. Pero mira, yo siempre te digo, no puedes buscar el amor desde la frustración. Aquella gente que está concentrada en lo que no le llega, en lo que no tiene y en lo que no va, es gente que vive desde la escasez. Pero cuando cambias tu mentalidad, sobre todo ahorita en el verano, a una mentalidad de abundancia, a una mentalidad de merezco que me lleguen cosas buenas, merezco producto de calidad, merezco buenos prospectos, todo eso cambia. Entonces, yo le digo a muchas solteras y solteros que me están viendo, no seas un soltero, una soltera frustrada. Para convertirte en un soltero, soltera codiciada, tienes que estar buscando desde esta mentalidad de abundancia, en donde estás abierta o abierto a lo que te pueda presentar la vida. Fíjate, tú sabes que en el verano se presta mucho para que la gente publique fotografías de todo lo que está haciendo. Como estamos fuera, tenemos estas interacciones con el mundo real y queremos que la gente vea lo que hay en nuestro entorno. Entonces, yo te recomiendo que utilices todas las herramientas que te ofrece Chispa, desde utilizar tus fotos de perfil cuidadosamente escogidas. Esto es bien importante. Porque mucha gente quiere publicar la foto donde sale más arreglado, arreglada, guapa y producida. Pero yo te digo hoy, papacito, mamacita, publica una foto que genere conversación. Una foto en donde estás quizá tú allá afuera comiendo esa comida de tu ciudad, esa comida callejera que te encanta. Publica una fotografía que te genere preguntas, que haga la excusa perfecta para que esa mujer o ese hombre te escribe y te diga, ¿qué es eso? ¿Y dónde lo consigo? ¿Dónde estás? A ver, dime dónde tomaste esta fotografía, porque me encanta ese lugar. Todo eso abre puertas para que la gente pueda entablar conversaciones. Entonces, yo te recomiendo que utilices sabiamente la herramienta de poder escoger tus fotografías de perfil, tu biografía, obviamente tienes que actualizarla, la gente va cambiando, no somos la misma persona que éramos ayer, hay gente que publica una historia de Instagram y luego al día siguiente la borra, porque ya no es la misma persona que era cuando la publicó. Entonces, no dejes tu biografía de Chispa ahí olvidada, sin consultar y sin actualizar. No, señor, actualiza tu biografía, pero sobre todo utiliza esta gran facultad que te ofrece Chispa, que te ayuda a conocer gente en la cultura, gente que habla tu mismo idioma del amor y en esta temporada de calorcito, la lengua se afloja también, mamacita. Tú sabes que los latinos tenemos esta forma de hablar, estas lenguas romances, por eso se llaman las lenguas romances, porque somos muy románticos a la hora de hablar y puedas utilizar ese don que te dio la vida de la palabra. Y quién sabe, a lo mejor el amor de tu vida ha estado ahí a tu alrededor y no te has dado cuenta, porque no has descargado Chispa todavía. Fíjense, las relaciones a veces hay mucha gente que le tiene miedo a una palabra y esa palabra es la monotonía. Y es muy diferente la monotonía a la rutina. La monotonía es sentir que todos los días es lo mismo, que vives el mismo día con la misma persona, escuchas los mismos chistes malos todos los días. Es un sentimiento de pesadez. Pero la rutina, la rutina es sana, porque la rutina es aunque hagas las mismas actividades todos los días, las vas perfeccionando, te vas perfeccionando. Entonces, yo te recomiendo ser muy cuidadoso a la hora de dividir entre monotonía y rutina. Genera una rutina sana con tu pareja. ¿Quieres mantener la chispa que sea parte de tu rutina el darse espacios para salir solos? Yo sé que tus hijos, tienes quizás cinco o seis hijos, porque hay muchas que tienen la hormona golosa, tuvieron sus siete hijos y mamacita, eso te quita tiempo con tu pareja. Tienes que rigurosamente separar espacios para convivir con tu pareja. Tienes que tener fines de semana de retiro con tu pareja, que te puedas ir a lugares a explorar. Pero número tres, bien importante, no dejen de tener proyectos en conjunto. Tienen que tener proyectos en los que estén trabajando. Así sea una remodelación que quieren hacer, así sea un viaje, un negocio que quieren lanzar, pero esos proyectos te acercan con la humanidad de tu pareja y eso te emociona, le pone adrenalina a tu relación todavía. Yo siento que cuando empiezas a haber distancia física, pero sobre todo emocional, las parejas se decaen. Entonces es bien importante mantener esa cercanía, sobre todo en estas épocas de calorcito, mamacita y papacito. Estas épocas se prestan para hacer actividades al aire libre con tu pareja, que va a hacer que esa unión se afiance todavía más. ¿Cómo saber si estás enamorada o enamorado de tu pareja? Fíjate, hay mucha gente que se enamora a veces de la máscara, que trae su pareja. Pero yo te voy a decir una cosa, las máscaras no duran. Si tú tienes una pareja con la que has estado después de 90 días, fíjate, 90 días, porque hay mucha gente que desde la primera semana se enamora y dice, yo me caso, yo me caso, mamacita, papacito, tienen 10 días de conocerse. No, no señor, mi recomendación son 90 días para conocer a una persona. En esos 90 días se caen las máscaras, le conoces lo bueno, lo malo y lo feo. La ves en crisis. Esto es bien importante. Tienes que ver a tu pareja en una crisis, ver cómo responde, ver cómo, ver cómo su cuerpo maneja las crisis, porque eso es lo que te va a tocar en la vida real. Y lo más importante, tienes que aprovechar todas las oportunidades que tengas para conocerla o conocerlo en todos sus contextos. Por eso para mí una aplicación de citas como Chispa te da esa facilidad. Tú puedes estar conociendo a una persona por mensajes diariamente, como un hábito, como una rutina. Tú eres el primer mensaje de la mañana y el último mensaje antes de irse a acostarse. Y esa conexión hace que cuando empiecen a pasar más tiempo juntos, tengas un contexto de la persona con la que estás. Es más fácil enamorarse, en mi opinión, cuando tienes más información de la persona que cuando empiezas de cero. Uy, fíjate, ese ha sido un debate universal durante muchas décadas. En mi opinión, no es que en estos tiempos el hombre sea más infiel que la mujer, es que el hombre explora diferentes tipos de infidelidades. Yo siento que hay muchas infidelidades que son por impulso e infidelidades que son por alevosía y ventaja e infidelidades emocionales. Yo siento que el hombre tiene más posibilidades de ser infiel porque hay muchos hombres que no dominan esos impulsos, que no tienen este dominio propio y terminan cayendo por cualquier cosita, a veces tomando decisiones permanentes por circunstancias momentáneas. Pero para mí el peor tipo de infidelidad es esa que se planea, esa que se cocina durante meses, durante años y te la ocultan y nunca supiste que te estaban viendo la cara. Yo siento que las mujeres, en cambio, son a veces más propensas a infidelidades emocionales, a convivir tanto con una persona en el trabajo o ahí donde vives, que eventualmente se te hace fácil desarrollar sentimientos de cercanía. Estas preguntas de ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? A ver, esa es la interrogante. Yo siento que los hombres es más fácil que caigan por la carne. Ya saben muchas que ese hombre, pues es a veces, hijo, la inteligencia lo persigue, pero él es más rápido. Termina cayendo por impulsos de la carne cuando la mujer a veces termina cayendo por impulsos del corazón. Justo, bien conectada la pregunta ahí con lo que te acabo de platicar, porque una infidelidad, en mi opinión, varios tipos de infidelidad son perdonables. Yo sé, duele mucho perdonar una infidelidad y no quiero ponerme en el lugar de nadie que lo ha vivido. Una infidelidad se roba un pedazo de tu corazón. Mucha gente dice, no hay manera, no hay manera. Y mucha gente perdona, pero no olvida. O sana la herida, pero en el momento en el que se acuerda, sale un monstruo que todavía recuerda ese momento, ese episodio de vida. Para mí las infidelidades, que son a veces de impulso, infidelidades que fueron quizá basadas en situaciones de vida momentáneas, pueden llegar a ser perdonadas si existe un arrepentimiento profundo, si existe una verdadera introspección. Pero esas infidelidades que fueron cocinadas a fuego lento, esas infidelidades que fueron cocinadas por meses, por años, y que tienen toda una infraestructura detrás, esas donde hay otra casa, y en esa otra casa hay un hijo, una hija que no se reportó, que nunca supieron. Esas para mí son las infidelidades que son más difíciles de perdonar. Hay quien inclusive con todo y eso perdona, pero yo siempre he pensado, regresar con una persona que te hizo un daño como esos, es como ponerle agua al shampoo. Puede funcionar, pero no será lo mismo. Fíjate que yo no creo que una infidelidad pueda luego fortalecer una relación. Yo siento que una crisis puede fortalecer una relación. Después de una infidelidad, la pareja entra en crisis, y es como lidiamos con esa crisis que podemos fortalecer la relación. Una crisis económica también puede fortalecer una relación sin duda, pero una infidelidad es como un cuchillo que rompe, que desinfla las llantas, que quita el motor de la relación. Y una relación sin confianza es como un auto sin motor. Puedes tratar de empujarlo, pero no llegará muy lejos. Entonces yo creo que es una apuesta muy cara. El intentar recuperar la confianza de tu pareja a veces toma meses, a veces toma años, o a veces es imposible. Entonces yo siento que hay una posibilidad de que la pareja salga a flote después de una infidelidad, sin duda, pero no creo que salga tan fortalecida como los años pueden lograr fortalecerte. Uy, ahorita estoy feliz. De hecho, estoy en mi gira por los Estados Unidos. Me acabo de presentar en New York. Hicimos un sold out en Nueva York y en diferentes ciudades de Estados Unidos donde me he estado presentando. Estoy feliz de estar de gira. Voy a cerrar mi gira en junio en la Ciudad de México. El 6 de junio es mi última presentación de esta gira que se llama Estado Civil Ingobernable. Y mi plan es seguir visitando territorios, países nuevos. Pronto regreso a los Estados Unidos con una nueva gira. Voy a sacar un nuevo libro. Voy a sacar nuevos cursos. Pero lo que más me importa es seguir generando estas conexiones en la gente. Yo he aprendido muchas lecciones. He aprendido mucho de Chispa, por ejemplo, que es esta aplicación la más popular para solteras y solteros latinos en los Estados Unidos. He aprendido que el amor está a veces en los lugares inesperados. Y yo he convertido mi misión de vida en conectar a la gente para que encuentren ese amor. No importa el contexto de vida que has tenido, por cuántos amores has pasado, o esas características que dices no hay nadie para mí allá afuera. Siempre, siempre hay un amor para ti en algún lado. Y quizá te está esperando en el lugar menos inesperado, más inesperado. Así que yo invito a que la gente descargue Chispa, esta aplicación para solteras y solteros, que fue diseñado para las latinas y los latinos en la cultura. Y disfrute de este proceso de encontrar el amor, que el proceso es lo divertido, es lo que te llena, y no estar siempre pensando en lo que no tenemos.